Desembarco de todo, me hago de alguno, me parto en cuatro palabras, me desescribo y este dolor que respira, es un navajazo fino, que no salga de tan lento, de tan tenaz de concierto. Me duermo de sombra a sombra, me deconstruyo, me sacando el meta y ponga, me desampuro, aunque uno cuenta dos días, el tiempo lo mide a uno, quién sabe de cuándo hacía que estaba ensayando el mundo. Con una mirada quieta, me mal despido, dejando esta funda seca, vuelvo al silencio, lo que no se dijo adiós, ya no hay que decirlo nada, si acaso quedara un gesto y un gracias por la palabra. La vida de ese refusilo, me hirió de vera, entre dos noches tan largas, como la espera, acá dejo mis zapatos, no sé si es buena la huella, yo delante de los que caminan, con la vista del nacer creer. Me desembarco de todo, me hago de un culpuno, me parto en cuatro palabras, que entabezcanse la muerte, la muerte es al fin el trago, que hay que apurar, mal que pese, no fuera la vida en un vaso, que te llena dos veces. La muerte es al fin el trago, que hay que apurar, mal que pese, no fuera la vida en un vaso, que te llena dos veces. La muerte es al fin el trago, que hay que apurar, mal que pese, no fuera la vida en un vaso, que te llena dos veces.